El acto consiste en hacer la presentación del disco de Las Goyescas, que lo acabo de finalizar, con motivo de que este año, precisamente 2016, es el centenario de la muerte del autor de Enrique Granados. Es el centenario de la muerte de Granados y precisamente también el centenario de Las Goyescas de la ópera, porque esta obra a él le gustó tanto, tuvo tan éxito con la versión del piano, que terminó haciendo la ópera. Y entonces, bueno, tiene una vida muy trágica y entonces va a Nueva York a presentarla, al Metropolitano de Nueva York, y a la vuelta, era la primera guerra mundial, era el XVI, pues a la vuelta se vino en un barco inglés y con la mala suerte de que un torpedor alemán, pues torpedió el barco y se murió él y la mujer. O sea que murió muy joven, la obra cumbre de él es Las Goyescas, y desde luego es un monumento para el piano, es una música fantástica, estupenda, que incluso tiene argumento en cuanto a la ópera, y se puede seguir perfectamente con el argumento operístico. Y bueno, pues a mí es lo que me faltaba por hacer, tenía que hacer la Iberia, que ya la hice en su momento también, con motivo del Centenario de Albéniz, y ahora pues me quedaba por hacer esto, y ya está, y espero que sea mi última grabación. No, 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 ahora tengo ganas ya de retirarme, aunque sea, mi marido dice que yo soy como los toreros, que después no lo voy a resistir, pues no lo sé, pero hoy por hoy, sí, es que es tan esclavo el estudio del piano y el estar manteniéndote en dedos y estar practicando sábados y domingos y todo, que tengo ganas de empezar a perder el tiempo. Bueno, tiene de especial, pues que es una música evidentemente bonita, es una música que está reflejada, se llama Goyescas, precisamente por la admiración que el autor tenía hacia Goya, y tiene la originalidad de que él cogió las pinturas de Goya, los que son los caprichos, los que él hizo para los tapices, que eligió una serie de caprichos de estos para ponerlos música. Entonces, es muy bonita, es una obra, pues que tiene, como ya digo, un argumento y que se puede seguir, que es totalmente romántica, porque aunque sea Granados, un autor que estaba dentro del nacionalismo, pues es totalmente romántico y tiene la novedad esa. Y este año estaba muy pocas grabaciones, ahora está empezando a salir alguna, alguna, y bueno, pues yo confío que se le dé la importancia que realmente esta obra tiene, que ya la tuvo en su época, pero a la gente le da miedo porque es difícil un poco de interpretar. Lo presento en Linares, lo presento la semana que viene, tengo Tarragona y Reus, la semana siguiente tengo el Auditorio de Lérida, que es donde él nació, y bueno, ahí fueron ellos los que estaban encantados de que presentara ahí el disco. Al día siguiente lo presentó en el Liceo de Barcelona, y el día 1, que no tenemos confirmado si es el 1 o el 3, de marzo, en el Teatro Real de Madrid. O sea que no podía ser de otra manera, tenía que hacer la primera presentación aquí en Linares. Además, se lo había prometido que en paz descanse Alberto López Poveda. Así que vaya esto en homenaje de él. Gracias. Gracias. Gracias.